La pandilla, encogidos por un día. Orfanato Casa Feliz, donde reina la amabilidad. Eh chicos, dejad de jugar y prestad atención a lo que os digo. ¿Habéis comprendido? Eh tú, que no estoy en las nubes. Tiradme todos. Prestad atención. El señor Wade va a daros una fiesta en su magnífica casa. Conste que no lo merecéis. Quiero que recordéis que el señor Wade mantiene este orfanato para que viváis en él. Quiero que os portéis bien. ¿Qué diréis cuando lleguéis allí? Que nos encanta el orfanato. Nos gusta mucho. Es un asco. ¡Te he oído! Por decir eso, no irás a la fiesta. Ven aquí. A la camioneta. ¡Silencio! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¿Quieres ayudarme a subir, señor Cross? ¡No! ¡Te conviene espabilar! ¡Arriba! ¡Venga, corre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Silencio! ¡Basta de tonterías! ¡Ya veis lo que le ha pasado a Spanky! ¡Ya están aquí! ¡Buenas tardes, señor Cross! ¡Buenas tardes, señorita Wade! ¡Aquí están todos los pequeños dispuestos para la fiesta! ¡Son un encanto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Anda tú, pequeñina! ¡Anda! ¡Uy, qué angelito! ¡Ahora tú! ¡Ven, rico! ¡Ven! ¡Hala! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No os vayáis a caer! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Lo siento mucho! ¡Ay, qué sorpresa, señor Crotch! ¡Vaya, vaya, Spanky! ¡Ay! Me preocupaba que te hubieses quedado. ¡No dudo! Es solo un niño. ¡Chicos! Este es el señor Wade. ¡Sí, sí, sí! ¡Escuchad, chicos! ¡Tenemos una sorpresa para todos vosotros! ¡Vestidos preciosos para todo el mundo! ¡Vamos, entrad! ¡El criado os dirá dónde están! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Es la vacuna! ¡Espera! Señor Crotch, ¿qué hace para que estén tan contentos? Un poco de amabilidad, un poco de amabilidad. En fin, señora, volveré a los cuatro. Muy bien, chicos, todos a la mesa. ¡Sí! ¡Eh, Miva! ¡Eh, vete! ¡Vete, pato feo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Oh, cariño! Es una oca inofensiva. No te hará daño. Ve a sentarte a tu sitio. Dick, ¿cómo es posible que una niña le tenga miedo a una oca? ¡Ah, las niñas son idiotas! ¡Bien dicho! ¡Fuera de aquí! ¡Esto es mi sitio! ¡Fuera! ¡Eh, eh! ¿Os parece bonito? Si no fueses un mocoso, te daría un cachete. ¡No me digas! Anda, guapo, hay un sitio para ti. Corre o te lo cogerán. Reivindica siempre tus derechos, hijo. Los chicos son unos tontos. Bien dicho. La verdad, envidio mucho a estos chicos. ¡Vamos, perrito, cógelo! Otro cenicero por los aires. Señora, mira que me he encontrado. Vuelve a la mesa o vas a perderte el helado. Parece interesante. ¿Qué diablos será? Solo una lámpara. Vaya, debe tener cientos de años. Ahí hay algo escrito. ¿Qué es lo que dice? Atención. Aquel que me frote, se le concederá un deseo. ¡Qué tontería! Bueno, tal vez lo sea. Pero si fuera verdad, ¿sabes qué desearía? ¿Qué? Desearía que fuésemos niños otra vez. ¿Qué ha pasado? Dick, qué aspecto tan divertido. Pues si te viases tú... ¡Oh, fíjate en mi vestido! Dios mío, he encogido. Dick, era verdad. Nuestro deseo se ha convertido en realidad. Menuda situación nos han metido. Mary, dame esa ropa. Espera un momento. Pero es que no lo comprendes. Ahora podemos jugar con los niños. ¿Con estas ropas? No, en casa hay más trajes de niños. Podemos jugar un rato con ellos. Vamos. Está bien. ¡Vaya, vaya, Spanky! Me preocupaba que te hubieses quedado. Me siento ridículo. Tírese puro. Vamos. ¡Eh, chicos! ¿Podemos participar en la fiesta? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿A dónde vas tú? Esa es tu sitio. Yo he llegado antes. ¿Ah, sí? No me atingas. Oye, ¿qué te propones? Escucha tú. Si no fuese su lmocoso, te daría un cachete. Vaya, Dick. ¿Por qué no defiendes tus derechos? Bueno, ahora es diferente. Anda, busca a alguien de tu tamaño. Por ti me pego con Goliath. Cuando estás lleno y desvado, aquí hay un plan. Hace con el alcalde. Para el alcalde. Al alcalde. Al alcalde. Al alcalde. Al alcalde. Al alcalde. Al alcalde. ¿Has ganado una vainilla hoy? Sí, no tenemos ninguna vainilla. ¿Qué tal de una fruta, fruta, beauty? ¿Cómo en el domingo? No, nunca en el domingo. Pero yo haré algo especial para ti. ¡Silencio! 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 Lo siento, pero ya son las cuatro. Será mejor que me lleve a los pequeños al orfanato. Muy bien, es una idea estupenda. Iré a decirle a mi hija que está usted aquí. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué? ¡Se acabó! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡A la camioneta! ¡Vamos! ¡A la camioneta! ¡Vamos! Bueno, ¿a qué estáis esperando? Esta es nuestra casa. Vivimos aquí. A mí no me engañáis a la camioneta. ¡De aquí! ¡Déjame en paz! A ellos puedes acudirles, pero a mí no. Espere un momento. Está cometiendo un error. No sabe quién soy yo. Soy la señora Will. Sí, yo Papá Noel. ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Y otra! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya os tengo a la camioneta! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡En orden y en silencio! ¡Venid aquí! ¡Qué quiero ni quiero! ¡Venid aquí! ¡Escucha, cara de mono! Si no te portas bien, nos vas a meter a todos en un lío. ¿Está claro? Escuchad. Ahora quiero que os vayáis a vuestra habitación. Os pongáis vuestros bonitos pijamas. Os quitáis esos ridículos vestidos y los pongáis en un montón bien lejos de mi vista. ¿Por qué quiere que los pongamos en un montón? Porque se los va a llevar a venderlos, igual que todo lo que nos dan. No quiero tener una pandilla de chicos enfermos y enclenques. ¡Ay! ¡Esa porquería! ¡Vamos! ¡Separaos! Al menos estamos al final de la cola. Sí, tal vez se acabe antes de que nos toque. ¡Media vuelta! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Más! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Más! ¡Más! ¡Ciérrala! ¡Vamos! ¡Trágatelo! ¡Vaya! ¡Lo has escupido, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ábrela! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Estoy harto de todo esto! ¡Vamos! ¡Abre la boca! ¡No me has oído! ¡Abre la boca! ¡Ábrela así! ¡Ah! ¡Ábrela así! ¡Ah! ¡Qué se fastidie! ¡Basta! ¡Basta! ¡Salvajes a la cama! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la cama! ¡Sin resistir! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¿Es que no has oído? ¿No cree que esto ha llegado demasiado lejos? ¡Vamos! Oye, ¿vas a quitarte la ropa o no, pesado? ¡No! ¡Eh, amigos! ¿Qué pasa? ¡Este señorita no quiere quitarse la ropa! Escuchad, chicos, no os atreváis a tocarme. ¡Esperad un momento, un momento! ¡A la cama! ¡Oye, vete a tu cama! ¡Perdona! ¡Eh, escucha, listo! ¡Te lo advierto por última vez! ¡Métete en la cama! ¡No te preocupes! ¡Ya encontraré un sitio! ¡Oh, no te preocupes! ¡Aah! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos que encontrar la forma de salir ¿Queréis salir de aquí, chicos? Nada nos gustaría más ¡Pues seguidme! Esto puede servir Lo que no se me ocurra a mí ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde está la lámpara? Oh, lámpara, por favor Haz que sea como antes Se lo aseguro, agente Debe estar por aquí Estas son sus ropas No puede haber... ¡Señor Wade! ¡Señor Wade! ¿A dónde vas así? ¡Y Mary! Está prisionera en el orfanato Hay que darse prisa ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Españ, quédate prisa! ¡Venid aquí! ¡No! ¡Venid aquí! ¡No podréis escapar! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! Ya veréis Ya veréis cuando os ponga las manos encima ¡Se lo contaré todo a mi padre! ¿Me verás? Pues venid aquí ¡Venid aquí! ¿Eh? ¿Dónde vas? Venid No, si os cogeré Hagáis lo que hagáis Os cogeré ¡Ay, no! ¡No, que no! ¡Ay! ¡Uy! ¡Venid! ¿Eh? ¿Qué es esto? Venid ¡Uy! 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 ¡Cabeza! ¡Uy! ¡Cabeza! ¿Quién ha sido? ¡Ah! ¡Estáis ahí! ¡Venid aquí! ¡No nos toque! ¡No nos haga daño! Si os cojo vais a saber lo que es bueno ¡Eh! ¡Soltadme los pies! ¡Soltadme los pies! ¡Soltadme los pies! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Entrédesele! ¡Ay! ¡Fuer martillo! ¡Ay! ¡Fuer martillo! ¡Oh, je! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Venid! ¡Voy, aliv! ¡Ahora, ve deis! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Papá! ¡Papá, soy yo! No me reconoces, soy Mary. ¿Qué significa esto? Dijiste que aquí encontraríamos a Mary. Esta es Mary. ¡Papá! ¡Papá! Niña, no puedo perder el tiempo contigo. Señor Wade, debe escucharnos. Sí, tenemos muchísimas cosas que contar. El señor Croce es un canalla y dirige esto como si fuese una cárcel. Tienes que despedirle. ¿Os habéis propuesto volverme loco? ¿Y quién eres tú? Enseguida lo sabrá. Quiero ser grande otra vez. ¡Mary! ¿Qué dices ahora? Déjame la lámpara un momento. Tómala. ¿Puede saberse cómo ha llegado hasta aquí? Estábamos en la fiesta. ¿Encontramos la lámpara? Yo pedí un deseo. Quiero que el señor Croce sea de mi tamaño. Escucha, Spanky. Sea razonable. No, Spanky. Es Spanky. No seas fruto, Spanky. Tengo suficiente edad como para ser tabuela. No quiero que me sacudas.